El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Estamos cerrando el año ocho de la mañana con cuatro minutos y es pertinente hablar sobre un documento bibliográfico que ha sido preparado por el doctor Polivio Córdoba, presidente de Sedatos, respecto de la opinión pública. ¿Cómo cierra el año? ¿Cuál es el estado de la opinión pública en nuestro país? Recibimos al doctor Polivio Córdoba en nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Qué gusto, buenos días. Muchas gracias, siempre es un honor estar con ustedes. Bueno, cuéntenos en qué consiste este este libro, este material bibliográfico que usted ha construido. Bueno, gracias. Este libro lleva por título La fuerza de la opinión pública, Ecuador en perspectiva, y lo presentamos cuando Sedatos, justamente el día de hoy, cumple cuarenta y cinco años de vida institucional. Por eso se llama Sedatos desde mil novecientos setenta y cuatro. ¿Y cuál es la fuerza de la opinión pública, doctor? La fuerza de la opinión pública es algo que aquí lo estudiamos a través de la historia, incluso desde la antigüedad, que siempre se habla de la población, siempre se habla del pueblo, que son representantes del pueblo, pero nunca es tomada en cuenta, o muy poco era tomada en cuenta sobre todo. Entonces yo hago un recuento, como le digo, histórico, y se ve pues que, claro, en la antigüedad, cuando en Atenas, en Roma, sí había opciones de reunir a la población, y en forma pública discutían algunos tópicos que eran los que debían tomarse en cuenta como para mejorar la situación de toda la población. Eso fue, desde luego, fueron formas de actuar que en los, en las últimas décadas no se han observado, no se observaban, especialmente en los, en nuestros países. Y yo hago un recuento también de cómo es lo que los diarios, los periódicos, las radios, eran los que más se acercaban y siguen acercándose a la población, para poder entonces conocer qué es lo que opinan los líderes, qué es lo que opinan a través de los periódicos, pues los, los que tienen opción de hacerse conocer. Sin embargo, la opinión pública tiene que captársela directamente, desde todos aquellos hogares que muy pocas veces es objeto de investigación. Yo tuve la gran oportunidad de entrar en esta, en esta técnica, en esta profesión, porque cuando yo era estudiante, hace mucho tiempo en la Universidad Central, y trabajaba en la Junta de Planificación, era presidente de la Junta de Planificación, don Clemente Yerovindaburu, que después fue presidente de la República, y era director técnico, el doctor Germán Icosalgado, que es un economista también muy importante. Ellos consideraron que había necesidad de hacer un plan de desarrollo, pero lo fundamentaron en estudios, y pidieron a las, a las Naciones Unidas para que vengan expertos en la toma de datos, en cómo hacer encuestas capaz de llegar al área urbana, al área rural, a todas las ciudades en general. Y vino un experto que se llama, se llamó Leslie Kish, que pues reconocido como uno de los más importantes investigadores del mundo, y por esas cosas del destino me tocó trabajar con él. Entré a la Universidad de Michigan, hice ahí mi doctorado, y terminé toda la carrera, y inmediatamente trabajé con Naciones Unidas en varios países. Porque en Colombia, que yo estaba, el contraparte mío terminó su función con el Estado. Y claro, dice, él también un experto, un matemático, dice, oye, voy a formar una empresa, ¿qué te parece? Voy a formar aquí la compañía colombiana de datos. Ah, col datos. Y claro, también había que hacer estudios en el Ecuador, con el Banco Mundial, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, OEA, en fin. Entonces dice, pues, vamos formando C datos, ¿no? Se comenzó como compañía ecuatoriana de datos, pero en pocos meses cambió a centro de estudios y datos. Año, 1974, cuando el país entraba en una nueva época, que era la época petrolera. Esto hace 45 años. Hace 45 años. Pero en el camino, Ceratos no ha estado exenta de la polémica respecto, por ejemplo, de la validez, certeza de sus encuestas. Usted también lo recoge en su material. Lo recojo paso a paso. Se abre la, se abre todo. Aquí está el diario El Tiempo, de Quito, del 13 de junio de 1978, cuando era la primera vuelta electoral en la elección, cuando se regresaba al año 79 a la democracia. Y pasaron a segunda vuelta Roldós y Duramballén. Entonces, mire, era la primera vuelta. Y el diario El Tiempo, no sé, usted debe recordar. Sí, sí, cómo no, ya ha desaparecido, diario El Tiempo. Desaparecido. Primera página completa, dice, los indecisos definirán el próximo triunfo electoral, según C datos. Y pone nuestro gráfico, donde Sixto Duramballén era una horizontal, Jaime Roldós era una curva que ascendía, y nuestro estudio proyectó para el día de las elecciones que Roldós sería el triunfador. Y antes, en el mes de enero de 1978, hicimos la primera Exipol aquí en el Ecuador, porque estaba en discusión y se puso a conocimiento y también a la resolución del electorado. Si debía regir en el Ecuador la constitución del año 1945 reformada o el nuevo proyecto de constitución. Fue la primera Exipol que hicimos, 15 de enero de 1978, a las cinco de la tarde, estábamos entregando los resultados. ¿Y acertaron? Al señor Galo Plaza Lazo con 99% de certeza. Tengo aquí un resumen de todas las Exipol que se han desarrollado en el Ecuador, con un promedio de 98% de precisión. A aquellos que no les gustan los resultados, como eran muchos presidentes han habido políticos, hablan que no acertaron. Son documentos que están certificados. Oiga, pero es inevitable mencionar lo que pasó en 2017, doctor. En 2017, le pregunto, ¿no acertaron ustedes? Bueno, eso dice el CNE. Le pregunto yo a usted, ¿acertaron o no? Acertamos en un 99%. ¿El Exipol de ustedes le dio la victoria a Lazo o no? El Exipol de nuestro, le voy a ver, le voy a indicar aquí, página 306. Nosotros fuimos demandados. ¿Pero por qué fuimos demandados? Por una señora que era vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Era de tal forma como se manejaba y se manipulaba a la opinión pública en general. Que nuestros estudios, el mes de marzo del año 2017, salían resultados de algunas provincias, 90% Moreno, 10% Lazo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vinieron los resultados con 25 puntos a favor de Moreno sobre Lazo. Y ese dato es el que lo capta, el que lo capta la Cendip. ¿De qué sucede? Hacemos un análisis porque, como todo, se hace computarizado. Y encontramos que habían entrevistadores que le preguntaban, nosotros escuchábamos la entrevista, ¿por quién vota usted? Lazo. Pac le ponían a Moreno. 90% le pusieron de votos a Moreno en ciertos lugares y 10% a Lazo. Bueno, pero el ETC por el de 2017... Espérase, pero ¿qué pasa? Yo estoy hablando de la segunda vuelta del 2017. Del 2 de abril de 2017. Y en el mes de marzo es lo que la señora Rosana Alvarado nos denuncia de que estamos falsificando datos. Y encontramos que estaban infiltrados en nuestro personal de campo. Gente que va, que entonces ponía de forma irregular. El personal de campo de Ceratos. El personal de campo metido por la Cendip. Eso es lo que se descubrió y se llegó a encontrar los jueces, probos, la Corte de Provincial de Justicia, con mucha probidad. ¿Cuál es la Cendip que dice usted? ¿Cómo? ¿La Cendip cuál es? La Secretaría Nacional de Información. No, la SECON. No, no, no. La Cendip se llamaba Cendip. Estoy equivocado. Secretaría Nacional de Inteligencia. La CENAIN. CENAIN. CENAIN, no Cendip. Entonces, claro. Entonces, 306. Se hace, se hace por parte, incluso con el conocimiento de la fiscal, de la fiscalía, se hace un examen. Cinco grupos de expertos. Entre ellos, un grupo de expertos mexicanos que pertenecían a la Academia de Ciencias de Estadística y Matemática de México. Y viene, aquí está escrito ese documento público, y dice, ejercicio especial comparativo entre el escrutinio del CNE y el exit poll de la segunda vuelta de CEDATOS. Se demuestra la precisión de CEDATOS en la exit poll del 2 de abril del mil nove... del dos mil diecisiete. Pero en ese en ese exit poll de CEDATOS, la victoria la tuvo Lazo. La tuvo Lazo. ¿Qué nos está diciendo usted? Porque Lazo no es el presidente de la república. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice aquí, en mi libro, el presidente de la Fundación Mundial de Derechos Humanos, el 26 de abril del dos mil siete, señaló. Y esto está publicado aquí. La contienda electoral de dos mil diecisiete no fue libre ni justa, ni arbitrada por un sistema electoral confiable e imparcial. En la historia han dominado los dictadores corruptos y vendepates. Y hace mención al... ¿Qué es lo que saca? ¿Qué es lo que hicieron los mexicanos? Nosotros obtuvimos treinta y seis mil seiscientos treinta y dos entrevistas en quinientos cuarenta y dos recintos de doscientas ochenta y seis ciudades de las veintitrés provincias. En donde ganaba Lazo como primero y segundo Moreno. ¿Cuál es el resultado de lo que hace este 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 grupo de expertos mexicanos? Llegan a los mismos lugares donde nosotros fuimos. En vez de tomar la muestra, toman toda la votación. Llegan a siete millones de votaciones que están recogidas en las actas. Y dicen resultados. Los resultados del sufragio indicaron fueron primero Guillermo Lazo con cincuenta punto ochenta y tres por ciento. Y segundo Lenín Moreno con cuarenta y nueve punto diecisiete por ciento. Este cálculo alcanzó el cuarenta y nueve por ciento de precisión respecto del resultado oficial del ser. Le reitero, usted sostiene que Guillermo Lazo ganó la elección del dos de abril dos mil diecisiete. Yo defiendo mi trabajo. Y su trabajo dio cuenta que Lazo ganó esa elección. Y mi trabajo dio esa forma y está certificado. Cuando se dio el sobreseguimiento, porque me acusaban de documento falso. Si usted fue sobreseguido. Eso fue, eso fue el veinticinco de el veinticinco de febrero. Salió el el señor Lenín Moreno después de siete días. Y dijo, y aquí está también la versión magnetofónica, incluso porque este libro tiene lo que se llaman los cueres. Entonces usted aplica el cuere con su teléfono y dice, quiero ver cadena de Lenín Moreno del día cinco de marzo, tal, le aplica, pone su celular y aparece. Este es el libro más moderno que puede haber. Y ahí está. ¿Qué dijo él? Que la jueza está actuando mal. Que no se debe aceptar el dictamen de la jueza. ¿Por qué? Pero nosotros no intervenimos en la justicia. Y luego, ¿qué hizo la jueza? Al día siguiente llegó alguien del Consejo de la Judicatura a decirle que tiene que cambiar ese dictamen. ¿Qué hizo la jueza? No señor, este momento lo subo mi dictamen al sistema, del sistema judicial y lo subió. Pero de todas maneras apelaron a la corte. ¿Qué hizo la corte? La corte provincial, 13 de abril de mil, de dos mil dieciocho. ¿Dónde está el documento falso? ¿Qué dice usted, señora fiscal, frente a este informe de los peritos y externos? Peritos. No pudo demostrar. ¿Cuál fue entonces? Ratificaron en un ciento por ciento el sobreseguimiento dictado hace datos de a mí y dijeron que lo que había habido es simplemente una violación constitucional porque la señora Alvarado, que estuvo después de ministra de justicia y todo esto se hacía cuando era ministra de justicia, incluso candidata a la embajadora y candidata a la vicepresidencia de la república, tomó la información que se difundió en redes y que tomaron esos datos falsos ellos, fueron sin la autorización judicial. Correcto, eso recoge este libro que nos ha mencionado Polivio Córdoba en esta mañana, la fuerza de la opinión pública. Y sostiene, me quedo con eso, Polivio Córdoba defiende el Etsy Paul del domingo 2 de abril del año 2017, que generó tanta polémica. Ahora, dos años y medio después de que el actual mandatario llega al poder y se posiciona el 24 de mayo de 2017, hay unos estudios que también presentan hace datos, el último estudio del año, que habla por ejemplo de unas cifras nada alentadoras, cifras muy poco alentadoras, para la imagen y la creibilidad del gobierno del presidente Moreno. ¿Qué lectura le da usted a esas cifras, doctor Polivio Córdoba? Mire, nosotros desde el año 1974, cuando incluso el gobierno estaba manejado por los militares, hacíamos estudios de aprobación a la gestión de los presidentes. Después, desde los años 1979 en adelante, usted puede ver aquí, presidente por presidente, ¿cómo son los resultados de aprobación? Aquí está, incluso hasta con la fotografía de todos los presidentes. Y claro, nos vamos a lo que usted menciona. Usted, ¿aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la república? Esa es la pregunta. El presidente comenzó con una aprobación del 68%, llegó incluso hasta el 77% en el mes de agosto del año 2017. Nosotros entregamos la información permanentemente de todo lo que publicamos al Consejo Nacional Electoral. Durante 45 años no tenemos una sola observación de ninguna de las autoridades para decir que hay documentos falsos, que se está haciendo las cosas como no es debido. Nosotros hemos pedido al Consejo Nacional Electoral cómo es lo que se debe hacer para controlar aquellas empresas que salen, los vitirones que salían un día y después se iban. Entonces, la aprobación al presidente fue disminuyendo desde el año 2017, como digo, subió hasta 77. Fue bajando 50, 45. ¿Ha tenido un declive constante? ¿Después de agosto del 2017 el declive ha sido constante? Ha tenido un declive constante, usted puede ver aquí la curva de cómo es lo que se maneja la aprobación del presidente. Y llega al mes de septiembre del año 2019, en donde registra una aprobación de 19.8%. Ha tenido en los últimos meses una aprobación entre 20, 22, 23%, pero esto es interesante. Mes de septiembre, 19.8. 4 de octubre, en pleno problema con los indígenas. Del decreto 883, claro. 8%. La aprobación al presidente de la república bajó al 8%. ¿Con cuánto se cayó Bucarán? Con 6. ¿Con cuánto se cayó Maguat? Con 7. Estuvo en 8. Hicimos circular nosotros esta información. Y también hicimos conocer lo que pedía la población. ¿En dónde la población lo que pedía era que no, la población quiere defender la democracia, quiere estabilidad en el gobierno, quiere de que haya paz, de lo que tiene que hacerse las cosas debidamente estudiadas. Cuando se le preguntaba a la población, y usted defiende la democracia, sí, casi el 70% de la población democrática, y no quería saber nada de que se vaya el gobierno. Hablamos de un presidente que el viernes 4 de octubre tuvo un 8% de aprobación, pero una postura mayoritaria de la gente de mantener la democracia. Eso está totalmente. Hubo una buena reacción de parte de la forma como se manejó ese movimiento. ¿Se recuperó la imagen del presidente en esos días? A los tres días subió al 12%. Al 11 de octubre subió al 18%. Al 15 de octubre subió al 23%. Incluso cuatro puntos más de los que tenía antes del paro. El 15 de octubre, un día después de la emisión del decreto que derogó el 883. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se manejan las cosas debidamente, cuando hay estudio, cuando no hay improvisación, cuando llega la gente a darse cuenta de qué es lo que se quiere hacer, el gobierno, la población apoya. Se recupera el 23%, pero hoy baja al 19%. Hoy baja al 19%. Que está más o menos en los mismos niveles de antes del paro, pero ya no con ese peligro que tuvo del 8%. ¿La tendencia cuál es en este momento? La tendencia es más o menos estabilizarse. 18, 19, es posible. Sale entre los personajes del año. Fíjese esto. Entre los personajes del año, del año 2019, encuesta terminada dos días antes, sale Moreno. Sale Moreno como el personaje del año. El personaje que... Tuve una reunión con 25 líderes de su opinión, en Quito y en Guayaquil. Está hasta aquí, hasta la foto de los líderes que me acompañaron. ¿Cómo un presidente que tiene 19% de aceptación es considerado personaje del año? Mire, ¿por qué? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuál era el índice del personaje del año, vamos a decir, cuando estaba Correa? Más de 40 puntos. Con Moreno. El año pasado también fue el personaje del año. Con más de 25 puntos. Pero un presidente con una tendencia a la baja, ¿cómo es el personaje del año? Mire, con un personaje que recuperó su aprobación y compara a la población. Una población, es una población muy lógica, con mucha, hace con mucha responsabilidad. ¿A quién lo puede poner de personaje del año? A lo mejor tenía, se lo podía poner de personaje del año a Jaime Vargas. Claro que lo menciona Jaime Vargas. Y lo menciona incluso en segundo lugar después de Moreno. Depende de quién lo analice, ¿no? Bueno, por eso vamos nosotros. Depende de quién lo analice. Cada quien tiene obviamente su visión sobre los temas y sobre los personajes. ¿A dónde llega un periodista, a dónde llega un formador de opinión y a dónde llega? Claro. Nosotros llegamos a 5.000 personas, llegamos a 5.000 hogares. Oiga, doctor, pero es un presidente que según la propia encuesta de ese dato, la propia encuesta de ese dato señala que tiene una credibilidad muy baja, 17.8% de credibilidad. O sea, el 79.7% de la gente encuestada por ese dato no le crea al presidente de Moreno. Y es más, y es más, el 80% de la población, 80, y esto está recogido en el libro, este es, sin jactarme nada, pero es un banco de datos, porque está todo lo que es, usted también debería ver cuáles eran las posiciones, cuáles eran la credibilidad de los presidentes, del presidente Febrez Cordero, del presidente Sixto Durán Vallén. Llegó el presidente Sixto Durán Vallén a menos de 20% de credibilidad y de aprobación. Pero claro, hay casos en los cuales la población reacciona con la guerra del Cenepa, 95% de aprobación a los puestos amados. Eso le iba a decir, la guerra del Cenepa fue una cosa. Pero bueno. Y yo me imagino que en cambio, durante la crisis política del año 95, cuando cayó de aquí, tiene que haber bajado también, ¿no? ¿Qué le parece? Maguat comenzó con 68 puntos. Vino una serie de problemas. El problema del acuerdo de paz, positivo. La encuesta la hicimos en Lima y la hicimos en Quito. Los peruanos, 68% de acuerdo. Ecuatorianos, 66% de acuerdo. Luego, viene el gran problema del feriado bancario, de lo que estaba, como le digo, con 68, bajó a 12. Viene la primera semana de enero, cuando se dictó la dolarización, bajó a 7. Con 7 se puede. Y se cayó pues el 21 de enero. ¿Y cuál era la aprobación? ¿Cuál era la aprobación a la dolarización? No sabían de qué se trataba la dolarización. Comenzó teniendo 25% de aprobación a la dolarización. Ahora tiene 80. Oiga, doctor, se me acaba el tiempo, rapidito. Porque, claro, el año se acaba también. Así como se nos acaba el tiempo, tenemos menos de dos minutos, se acaba también el año. Y según la encuesta de ese datos, el 85.5% de los encuestados considera que el país va por mal camino. En contraste con el 9.8% que considera que va por un buen camino. Y el 54% de los encuestados considera que la situación de Ecuador a futuro será peor. ¿Cómo cerramos el año con eso y cómo empezamos 2020? Le pido un minuto. Cerramos el año con una realidad difícil. Le griego a usted que, por favor, yo lea el libro. Muchas gracias. Lea lo que dicen, la población y lo que aconseja a la población. Tiene que considerarse aquello que va a mejorar la situación económica, social. Los partidos políticos, ¿cuál es la...? Ahí también tiene que tener usted el resultado. Los partidos políticos, el partido que tiene más aprobación, tiene 11. La Asamblea Nacional, también tiene 10%, 11% de que vivirán en los asambleístas. Pero bueno, ¿cómo es lo que tiene que hacerse? Este año del año 2020 debe ser un año de transición. Un año de transición que se analice todo aquello que se debe corregir para que el próximo año 2021 sea algo que mejore con un nuevo gobierno, con alguien que lleve, pero con características de estadista. Estadista, ¿qué quiere decir? Que no conoce solamente lo que sucede en su parroquia, en su provincia, sino en todo el país. Que tenga visión global. Lo que piensen. Y también con un grupo, con un equipo. Que no sea un equipo improvisado. Tiene que ser un equipo que conozca realmente cuál es lo que, qué es lo que se debe hacer y cuáles van a ser los efectos que se podrían observar de inmediato. Es un llamado que a la misma población hace en ese sentido para que sea el año 2021 un verdadero año de transición, sabiendo reconocer las fallas y sabiendo ubicar aquello que se necesita hacer en beneficio de todos. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Y felicitaciones por el libro, La Fuerza de la Opinión Pública, escrito por Polivio Córdoba, presidente de Ceratos, que además con él hemos hecho un análisis de la última encuesta de Ceratos sobre la aprobación y la credibilidad del presidente Lenín Moreno, así como también las expectativas que tiene la gente. Pesimismo, optimismo de cara al cierre del 2019 e inicio del nuevo año. Ocho de la mañana, veintinueve minutos.